En capítulos anteriores Vamos a visitar el cementerio de los ingleses. El naufragio más famoso fue en 1890, donde solo se salvaron tres tripulantes. Aquí descansa el cuerpo de muchos de esos tripulantes ingleses. Como que los de carretera no van por la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.